¡Suscríbete al canal! Nos quedamos en este punto justo Voy a aprovechar para revisar armas Recargando todo Necesito hierbas rojas A ver ¿Qué has hecho ahí? Urgentes armas Hierbas rojas urgentes Tengo un montón de munición Por aquí suelta macho Mucha munición de cargas explosivas Ácidas Y nitrógeno Vale Bueno pues Vamos a ponernos esto Ahí Porque recuerdo Que en esta zona Vienen un montón de enemigos Vamos A ver si me deja subir por aquí A ver si hay caja para romper Eso es Bien A ver, a ver, a ver Ahí nada Mira, caja allí Vale, pues Un buen punto para afrontar esta Esta confrontación Esta confrontación que vamos a tener aquí Es desde arriba Voy a tocar aquí Porque recuerdo que venían un montón de enemigos Y había que resistir o algo Activa Activar tu esclusa de aire Conexión con bloque de investigación iniciada Espere hasta que se complete la conexión Bueno, bueno Ahí va Hola Hola Había otro agorfo por aquí Tengo tiradores arriba Considera esto mi regalo de despedida Adelante Si has llegado hasta aquí Imagino que eres de la base ahora No es que me importa A ver, Pierce No puedo estar yo en todos los sitios No puedo estar yo en todos los sitios Nadie puede Un misil Este mundo se transformará En un nuevo en él Para mi última y mejor creación Se alimentará de las tenis De las ciudades en Chiapas Y conquistará dos de las tenis La caída Reinará como el rey De la nueva creación Algo me dice que esa nueva creación No es un pelo ¿Puedes contactar con la central? No, a no ser que salgamos fuera No sé que estamos solos Vamos Muy bien Vamos a por Jake y Sarah Y nos largamos Venga Eso es Aguantamos Aguantamos Solo hay que aguantar el tiempo Eso es Eso es Conexión efectuada Presuritando zonas Y tu de donde sales Fíjate que fallo el juego Aparecen ahí Se espamean Abajo Sinvergüenza Permítas que tire de la palanca No necesitamos más capullos No nos queda otra que aguantar No quiero ninguno tirando de la palanca No quiero ninguno tirando de la palanca Bueno pues ya estás a tiempo Te quito la tontería Clavado Mira, me venías a golpearme tu a mi Sinvergüenza Eso Bueno Hoy estáis en plan guerrerones, eh Queréis palo por palo Aquí hay de todo lo que queráis, eh 15 segundos Y el otro sinvergüenza por aquí ¿Qué haces? Se ha caído el suelo A ver No sé qué ha hecho Se ha caído el suelo, ¿no? ¿Dónde vas tú? ¿Tristán? Procedimiento de conexión completado Desactivando cerradura de seguridad ¡Vamos, capitán! ¡Vamos, capitán! Vamos, vamos Sígueme No hay buen momento ¿Cómo que no hay buen momento? ¡Piers! ¡Venga, vamos! ¡Piers! Vale, genial No le dejan ahora Ahora no le dejan No le dejan porque hay un sinvergüenza Ahí arriba Eso es ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Venga, ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡La Virgen! ¡Vamos! 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 Me alegro de que estéis bien Pero... ¿Has sido tú el que nos ha liberado? Así que nos habéis vuelto a salvar el culo Te pareces un poco a tu padre ¿Cómo te has enterado de...? Espera un segundo ¿Lo conocías? Sí Lo conocía Yo acabé con su vida Fuiste tú Exacto Chris Controla a tu cachorrito Esto es entre él y yo Adelante Dispara Tienes todo el derecho Pero prométeme que sobrevivirás El mundo depende de ti ¿Quién coño te crees para decirme lo que debo hacer? ¡Para! ¡Baja el arma! ¡Ya! Dime... ¿Obedecías órdenes? ¿O fue una cuestión personal? Ambas Te doy tres segundos antes de volarte los sesos ¡Por favor, para! ¡Tira el arma de una vez! ¡Tira el arma! Ahora mismo hay cosas más importantes en juego que tú y yo Tenemos que irnos ¡Lo sé! ¡Lo sé! Chicos Creo que esto es una especie de ascensor ¡Ahí hay otro! ¡Salgamos de aquí! Salgamos de aquí Armas recargadas Venga, con el fusil Vale, a ver Hacemos una vuelta por aquí Por si hay alguna caja Efectivamente Punto de habilidad De las mantajas Sí, se trata de una combinación de palancas que hay Que veo que tenemos que activar entre todos Vamos a tocar aquí en este panel primero Simulación de infección de chaos Vamos Ese bicharraco que hay ahí colgado No sé por qué No me gusta ni un pelo Vale Venga, las palancas están Vamos Vamos Unos pocos Tenemos que salir de aquí y avisar a la central ¿Sabes? No hacía falta que te arriesgaras de esa forma Un Wesker se merecía lo que ocurrió Y hiciste lo correcto Sabaste el mundo Si sabes, se me puso aquí Pero bueno Que tiene derecho a saberlo Pero bueno No te vas haciendo claro No te puedo decir que no he recibido aventura Lo siento, nunca ha sido tarea fácil ser mi compañero Una vez hayamos salido de aquí Todo va a cambiar A ver Abajo Eso no es Basta de sermones Hay que incorporar el modo de salir bien Solo trataba de... Mira, cuando acabe esto, habla contras Y no con un arma apuntándole ¿Vale? Eso es Exacto Pon... Pon... Pon orden Pero si te importa una mierda tu padre ¿Qué estás diciendo? A ver Es un sinvergüenza, hombre Si le dejan un poco de camino a Weskerli alguna Que no veas A ver Marco tirador, pasto golfo... No Escopeta A ver Ay... No he rotido Vale, hay más soldados por allí Adelante Venga, para tú con el franco tirador Bueno, ¿tú qué pasa? Que... Parece que te gustan mal los palos a ti, eh A ver... Vale... 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 Eso es... Vamos a hare una mano a estos por ser reimaginada porque el Jake este es un poco golfo ese ya jugaremos su campaña, que por cierto de las tres campañas que hay a mi personalmente la que más me gusta es la de Jake ya veréis por qué he puesto de munición parece que llegamos a una plataforma vale, ya ha caído el último ¡Cuidado! ¡Gris! ¡Marchaos! Nosotros nos encargamos ¡Vamos! ¡Espera! Eh, tienes trabajo que terminar ya veo que hay que subir, venga, venga, tira para arriba venga, venga, vamos apoyamos de esta mala bestia parece uno de estos pinchos que hemos visto últimamente que se los montaban en trozos pero en tamaño XXL, eh corre venga, arriba vale, súbeme súbeme Pierce súbeme se ha recometado eso es vamos venga, 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 venga corre, corre tú eres un hijo de puta, muy cabreado sí eso tiene pinta venga tú corre, no dejes de correr eso es una bestia, eh es enorme además venga vamos seguro que Ada había planeado soltar eso desde el principio ¡Es! los misiles sólo eran una maniobra de extracción vamos venga venga ¡Vis! arriba No te olvides de mí No te olvides de mí Vamos ¡No te olvides de mí! Corramos, corramos No se da por vencido, ya veo que viene Mira, cajas Vale, ¿sabéis cuál es su punto de libertad? No por mucho Vamos a correr primero para coger la munición Luego ya nos planeamos la estrategia a seguir Mira, granada de mano Las he estado echando en falta toda la partida Venga, sigamos Vamos Ya está, la munición, dejate de puntos Que ahora no Punto no me hace falta Pero bueno, los cojo No hace falta, pero los cojo ¿De qué recajan más? ¿Dónde están los amigos? Venga, francotirador Recargamos Ya sabéis cuál es su punto de beat Ahí Cuidado A ver ¿Cuánto punto de beat? Ahí Ya me queda sin munición esto Pues venga, fusil Ahí Vaya Recarga No se muere porque no Crea la luz de día Alcance tiene Tengo bastante munición de lanzar granadas ¿No? Y con relación no le hace nada Vamos a cambiar la convocación Bueno, esto es Esta es una jongelante Yo no sé si esto le va a hacer algo ¿Qué tengo por ahí? ¿Escopeta? Pues escopeta A ver, habrá que acercarse A ver Sí, sí, la escopeta No se muere ¿Estás bien? Está lo mejor. Bueno, sabéis también como yo que ese tío no ha muerto. Lo sabéis. A ver, vamos a revisar munición de lanzagernadas. De las congelantes tengo ahora mismo 10, pero las congelantes creo que a este bicho no le van a hacer ver. Vamos a llevar estas. ¿Cuáles eran estas? Que nunca me acuerdo. Las verdes. Estas son las explosivas. Vale, y las que suenan así anaranjadas, las ácidas. Vale, venga. No tengo munición de otra cosa nada más que eso, ¿no? Ah, bueno, sí. Escopeta, escopeta. Venga, vamos a tirar más escopeta. ¿Y curaciones? Nada. Venga, tiremos. Ya lo ves. Ya lo sé. Venga, a correr. ¿Vienes? ¿Vamos? No hay vergüenza. Venga, ahora pasa. Eso es. Ni tú ni yo. Vámonos. Vamos, vamos. Ahí está la puerta. Vamos. Vamos. No puedo aguantar. Vamos, Piz, sube. Que esto pesa. Gracias, capitán. Estoy en ello. Corre y no mires atrás, Piz. No. No. ¡No! ¡No, no, no! ¡No! Pobre Pierce, tío. ¡Pobre Pierce! ¿Qué vas a hacer, Pierce? No me digas que vas a por la muestra, tío. Dios, se ha perdido un brazo y todo. ¡Adiós! ¡No! Tenía el tío. ¡Madre mía, tío! muy bien, eso que rara con esa madre bestia aquí como busco en el rifle no me podría llevar munición Pierce, ¿dónde estás? venga, vamos, vamos hay más cajas aquí, ¿verdad? sí, sí, hay más cajas punto de habilidad punto de habilidad y munición poca, ¿eh? eso es venga, vamos despresurización iniciada a por él eso es eso es un punto de habilidad no puedes vale, pues ya le he usado yo un petardo eso es y cuchillazo bueno, como veis tiene tres puntos débiles ya le hemos roto uno ahí ha fallado a ver si esto le hace algo estoy dando de lleno pero yo creo que en la zona más no le hace simplemente no le hace no, no, no lo llevas tiene que bajar de ahí si no, no lo hace no, no a ver, tengo un zeldo hay que romperle esa especie de vía que coge aquí tiene vía, levanta bien, activado bien vale, vale es un doble cabo esto atácale vamos, bájale ahí que queda el del otro lado bien eso es buen trabajo piz mira, me ha dejado munición toma, chaval otra nada perfecto dale duro, dale duro piz vale, ya está otra vez haciéndose a ver si le puede meter un pepino voy yo con esto a ver yo creo que ese no le hace nada no le hace nada el lanjar no le hace absolutamente nada ya lo veis a este le gustan las armas normales eso es lo que le hace ahí está tengo escopeta no me acordaba que tenía escopeta venga, chaval adelante atácale piz a ver si le gano la espalda no lo lo ha tomado ahí, macho bien, bien activado atácale piz me tiene que poner su lado cuida con los títulos por ver alcanza tiene espera desde lejos ah, pistola tengo pistola vamos vale, parece que está ahora débil eso es vamos adelante ahí estás eres mío ya vamos está paralizado es ahora vamos a ver un ejemplo está paralizado tenemos que aprovechar ahora no ay 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 Oh ¡Pils! ¡Vamos! ¡No me dejes! ¡Saltrás de esta! Lo siento, capitán. Lo he hecho. Por la BSA. Por el futuro. Lo sé. No tienes que darme explicaciones. ¿Cuándo consigas? ¡No quiero que sigas! Vamos a salir los dos de aquí. ¿Vale? Vamos. Venga. Vámonos. Proceso de despresurización completado. Abriendo puertas selladas. Voy a ayudarte a salir de esta, Pils. ¿Me oyes? Vamos, Pils. Alerta. Infraestructura de la instalación en peligro. Alta presión del agua. A todo el personal, levanto en la zona de inmediato. Vamos. Vamos. La huida no va a ser difícil. O sea, no va a ser fácil. Vamos. Es que no tengo nada. Eso es. A correr. Vamos, Pils. ¿Tengo? Sí, tengo así. Aguanta. Aguanta. Aguanta, Pils. Vamos corriendo. Vámonos. Venga. Vámonos. Vamos, Pils. Pils. Pulsos. Maldita sea. Vete. ¡No! ¡Te vas a poner bien! Ya casi hemos llegado. ¡Los cápsulas de escape! ¿Ves? Estaremos fuera enseguida. ¡Los cápsulas de escape! ¡Venga! ¡Ya está! ¡Venga, Pierce! ¡Salgamos de aquí! ¡Ah! ¡P Pierce! ¡No, no lo hagas! ¡Abre la puerta! ¡Cómo tal! ¡Escúchame! ¡Podemos salir los dos de aquí! ¡Aún hay tiempo! ¿Qué haces? ¡No, Pierce! ¡No! ¡Podemos salir de aquí! ¡Mierda, Pierce! ¡No! ¡B Pierce! ¡Abre la maldita puerta! ¡Es una orden! ¡No! ¡B Pierce! ¡No! ¡B Alliance! ¡Gracias! 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 Maravilloso, me ha encantado este personaje Bueno, como veis, la campaña de Chris Una barbaridad de acción Que por cierto, en el enfrentamiento final he caído 3 o 4 veces Porque me quedaba sin munición Increíble, tío Un juego que tiene tantísima acción Que te quedes sin munición Es el único pero, entendiendo de base De que la campaña de Chris Es puramente de acción Que le puedo reprochar Es decir, si estás enfocado a la acción Tienes que tener munición Porque ha habido varios momentos en la partida Que me quedaba sin munición Esto es increíble Y he reaccionado bastante bien La munición, las balas que tenía Por lo demás, una gran campaña Ya digo Difiere mucho de Elion Elion, podríamos decir que es un poco más enfocada A Resident Evil 4 Aquí la acción ya se desmadra Es un continuo derroche de tiroteo Pero es que aún así está muy entretenida A mí personalmente me gusta mucho La historia enlaza muy bien También con la de Elion También enlazará muy bien con la de Jake Cuando lo veamos Y bueno, pues una gran campaña Teniendo en cuenta de eso que se trata Y que se enfoca Hay que enfocarlo Como que se trata de una campaña Puramente enfocada Por la nación Y la historia que nos cuenta De compañerismo entre Chris Y su compañero Pierce Que como veis Por la BSA Da la vida Y hasta el final Bueno, pues Nos faltan Nos faltan dos campañas todavía ¿Vale? Porque nos falta la de Ida También que jugaremos con Ida Bastante curiosa Por cierto, la de Ida Y bueno, el próximo capítulo Ya se veis Empezamos la de Jake ¿Vale? Han salido Ocho me parece En la de Chris Uno menos que la de Leon Pero bueno Aún así una gran campaña Bueno, por mi parte nada más Seguimos el próximo día Amigos Más Resident Evil 6 Todavía nos quedan dos campañas Y viene la de Jake Que personalmente ¿Vale? A mí es la que más me gustó ¿Eh? Por la variedad que tiene Ya lo vemos Un saludo amigos Cuidado mucho Capitán Tenemos nuevas órdenes De acuerdo Vamos allá entonces Sí, sí ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal!